Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hablar a propósito de lo que ha sucedido, lo que se ha anunciado en los últimos días, en torno a la emisión de bonos por mil millones de dólares a cinco años plazo. Hay quienes consideran que esto era inevitable, que es parte de esta tendencia que debe seguir el gobierno justamente para cubrir el hueco fiscal. ¿Qué opinan ustedes a nivel gremial y como presidente de la Cámara? Bienvenido Patricio. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se emite deuda a un plazo corto y a una tasa alta. ¿Y por qué sucede esto? El Ecuador todavía tiene una alta dependencia petrolera, no ha podido desarrollar otras industrias, no ha podido exportar otro tipo de productos, no ha crecido ni ha desarrollado la economía en general. Entonces, al bajar el precio del petróleo, sube la tasa a la que le prestan al Ecuador porque sube el riesgo del país. Ese es un problema. El riesgo país sigue alto, alrededor de mil puntos. Mientras más alto se encuentra el riesgo país, más alta va a ser la tasa de interés. El país todavía tiene un déficit fiscal. Viene algunos años con un déficit fiscal y este año tiene un déficit de alrededor de nueve mil millones de dólares. El Estado tiene bajas reservas monetarias. La reserva versus el PIB está hablando que es de menos del 3%. Entonces, si usted no tiene liquidez, el banco no le va a prestar por buenas condiciones. Si usted no tiene liquidez, seguramente tiene que ir al chulco. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Esto era inevitable? Sí, cuando usted no tiene dónde sacar dinero, tiene que buscar recursos para seguir pagando sueldos. Es tan simple como eso. Y otro factor que no es menor es que el Ecuador en el 2008 ya no pagó una deuda que tenía de bonos 2008. Entonces, ya existió el default por parte del Ecuador y esto también sube el riesgo. Entonces, finalmente lo que está pasando es que le están calificando al Ecuador. Miren, señores, este es el manejo. Según el manejo económico que existe en el Ecuador, a esta tasa le podemos prestar con este riesgo. Y yo le voy a dar un ejemplo. Veamos a un país vecino. El Perú está emitiendo bonos y me parece que está emitiendo alrededor de mil doscientos millones de dólares en bonos. El Ecuador va a emitir mil millones de dólares en bonos. La tasa que le dan al Perú es del 4,15 y el plazo que le dan al Perú es de 12 años. O sea, le dan el doble del plazo, menos de la mitad del interés. ¿Por qué? Porque la economía está mejor manejada. Entonces, la calificación del manejo económico que le están dando al Ecuador es muy pobre. Ahora, hay circunstancias que se han dado en los últimos meses, en los últimos días. Un terremoto, la caída del precio del petróleo. En este momento se habla de la peor caída en los últimos tres meses. Del crudo del que dependemos. Es decir, hay circunstancias que nos llevan... No, no se puede siempre culpar a factores externos. Si hubiéramos tenido un fondo de ahorro para contrarrestar esta crisis, si no se hubieran gastado todo el ingreso petrolero de los últimos nueve años, ahorita no tendríamos que ir a rogarle a ninguna entidad que nos preste con malas condiciones dinero. Y esto no es bueno y no es sano porque finalmente es una deuda. Y lo que están haciendo es gastándose el dinero del futuro gobierno y de futuras generaciones. Porque ¿quién tendrá que pagar esto? Es el futuro gobierno y las futuras generaciones. Y donde no podrán invertir es en salud, en educación, en infraestructura. ¿Por qué? Porque tendremos que pasar pagando deuda en los próximos años. Bajo estas circunstancias, ¿es posible o existe la eventualidad de que en el siguiente semestre, segundo semestre de este año, exista o haya una recuperación de nuestra economía, tal como lo advierte de alguna manera el Banco Central del Ecuador? Yo no sé cómo, porque la única manera como se podría mejorar la economía es con consumo, con más consumo. Y yo no veo que se esté generando más consumo, yo no veo que estén creciendo los puestos de trabajo, yo no veo que el mercado se esté moviendo, yo no veo que las empresas están creciendo. Es más, usted vea hasta junio del 2016, la mayoría de sectores decrecen, servicios financieros, transporte, comercio, manufactura. Entonces, yo no avizoro ningún tipo de crecimiento. Sin embargo, la banca privada ha anunciado una fuerte inversión, diríamos, para créditos productivos. No, eso no es inversión. La banca lo que tiene son depósitos estables y está prestando sobre esos depósitos. Y hay que ver si es que realmente son nuevos préstamos o está volviendo a prestar o reestructurando deuda. Entonces, eso tampoco es una señal de que la economía está mejorando. Entonces, y está claro, hasta la CEPAL ahora acaba de sacar una cifra de que la economía va a crecer en un 2,5%. 2,5% el FMI, el Banco Mundial, va a crecer en 4,5%. Banco Mundial, menos 4%. Sí, sí. Y la tendencia va por ahí. Y lo importante en este momento, así como están usando los fondos de la ley de solidaridad para cubrir huecos, lo importante es monitorear a dónde van a ir esos mil millones de dólares en bonos que van a emitir en este momento. Porque dicen que van a ir a inversión. Pero yo no entiendo cómo van a ir a inversión si no se puede cubrir el déficit fiscal de gasto corriente. Entonces, si estamos endeudándonos para pagar sueldos, esto no tiene ningún tipo de sentido. Sí. En cuanto al tema comercial específico, con la Unión Europea las conversaciones están muy avanzadas, hay expectativa de parte del sector empresarial. ¿Cómo ven ustedes, por lo menos para este año? Mire, yo veo que existe la voluntad política, al menos por parte del Ministro Cacinelli, de firmar el acuerdo. Ahora yo veo que se complica en cuanto al tiempo cuando se tiene que firmar, porque el Parlamento Europeo se demoraría alrededor de dos meses en aceptar nuestra adhesión al acuerdo. Todavía tiene que aprobar esto la Corte Constitucional, tiene que revisarlo la Asamblea Nacional, tiene que revisarlo un Consejo de Ministros, y ya estamos a agosto. Entonces, se me hace difícil pensar que todo esto se va a resolver y todos estos pasos van a seguir hasta diciembre de este año. Y eso es grave porque se afectaría gravemente, perdón por la redundancia, a las exportaciones ecuatorianas. Y dentro de las exportaciones ecuatorianas, las zonas que se verían gravemente afectadas son las del terremoto, porque en Manta se exporta mucho atún y en Pedernales se exporta mucho camarón. Entonces, los temas ideológicos han llegado a pesar a tal punto en que estamos poniendo el riesgo las exportaciones ecuatorianas y el empleo de los ecuatorianos. ¿Son pesimistas los empresarios, por lo menos en este año? Miren, somos realistas. En realidad, no está creciendo la economía, nosotros no estamos llegando a las ventas necesarias para mantener los costos fijos, señor. Y eso es preocupante. Gracias a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Una pausa.